Hola, mi nombre es Marcela Ospina y quiero saludar a todos nuestros seguidores en Turin, Medellín. Ustedes son los mejores. Gracias por creer en nuestra ciudad y por dejarse enamorar de la ciudad de la eterna primavera. Colombia es un país que por su ubicación geográfica es privilegiada en gran variedad de flora y fauna, es por eso que en un lugar como este podemos apreciar tantas flores diferentes. Este hermoso lugar se llama El Pensamiento, Es una de las fincas más emblemáticas en el cultivo de flores de Antioquia. En esta tierra de flores se respira buena vibra, energía y folclor. Hoy vamos a hablar sobre uno de los eventos culturales de ciudad más importante, se llama la Feria de las Flores. Este evento por su color, por su vibra, su emoción y sus fiestas congrega muchísima gente de otras ciudades del país y de otras partes del mundo. La Feria de las Flores se celebró por primera vez en el año 1957. En ese entonces se celebraba en el mes de mayo. Ahora se celebra a principios del mes de agosto, ya que en este mes se conmemora la independencia de Antioquia. Este evento es un homenaje a los campesinos y a la clase trabajadora, especialmente al sector agricultor de Antioquia. Estamos aquí en el corregimiento Santa Elena, vereda Barro Blanco, sector del Rosario. Estamos en una de las fincas silleteras, finca silletera El Pensamiento. Viene la gente a visitarnos, a ver los jardines, porque tenemos en estos momentos un promedio de 60 variedades de flores, todas tradicionales, con lo que se empezó la Feria de las Flores. ¡Volteala, volteala! ¡Eso! ¡Qué belleza, hombre! Yo soy silletero y participo con la silleta monumental y también con las otras categorías, que es la silleta tradicional, la primer silleta con que empezó la Feria de las Flores, que en esa época empezaron 10 silleteros y ahora participamos 500 silleteros. También está la categoría emblemática, la con que yo participo, la monumental, que es la que lleva toda clase de mensajes y la comercial, que no deja de faltar, que son las de las empresas. Entonces son cuatro categorías de silletas. ¡La estamos pasando bueno! Tiene un promedio de unos 85 o 90 kilos. Mejor dicho, eso queda uno de cama, pero eso es muy bueno. Mejor dicho, fue lo primero, lo mejor que a nosotros nos hubiera podido suceder, que nuestros padres, nuestros abuelos nos hubieran dejado ese delegado que es lo que nosotros disfrutamos tanto, porque ser silletero es un orgullo tan grande para nosotros que no sabemos cómo expresar esa felicidad que sentimos cuando salimos allá en la ciudad de Medellín. Por ejemplo, pueden ver el vestuario. Por ejemplo, ahora estoy de botas, pero nosotros siempre son las alpargatas. El pantaloncito que debe ser negro. Tenemos la cubierta donde va la vaina del machete, lo que es la paruma, que siempre en esta parte de la paruma tenemos lo que es el carriel, que es muy importante también para el jurado empezar a evaluar. El ponchito que es para recarnos el sudorcito y un sombrerito aguadeño así sencillo como este. Este es el atuendo de nosotros los silleteros. Cuando nosotros nos ponemos este atuendo nos sentimos muy orgullosos. ¿Por qué? Porque es que esto no lo tenemos sino los silleteros de Santa Elena. La feria tiene actividades para todas las edades, entre ellas actividades para los amantes a la naturaleza, a las flores, a la fauna y a la flora y actividades como para los amantes y apasionados por los autos clásicos. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock We're gonna rock around with the clock tonight But you should have a bright song Join me home, we'll have some fun When the clock strikes one We're gonna rock around with the clock We're gonna rock, rock, rock Your broad daylight We're gonna rock, gonna rock around the clock tonight Si eres visitante, recuerda hacer todas las reservas de los hoteles a tiempo Revisa la programación Esto es importante para que encuentres todos los programas que se acomoden a tu gusto La puedes encontrar en el sitio web de la Alcaldía de Medellín Acércate a alguno de los puntos de atención para turistas En caso de tener alguna duda con respecto a cómo movilizarte a los diferentes eventos que ofrece la feria En todos los eventos hay personal capacitado para la atención de emergencias También es muy importante que no consumas bebidas alcohólicas si vas a manejar Por favor, protege tu vida y la de los demás Esta es la Feria de las Flores Los invito a que se dejen enamorar y sorprender sobre todo lo que hay dentro de las montañas antioqueñas Si te gustó este video, síguenos en todas nuestras redes sociales como Touring Medellín Mi nombre es Marcela Ospina y fue un placer acompañarlos ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!